Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya con la presencia de Angélica Casillas, exdirectora de la Comisión Estatal del Agua, ahora diputada local. Este cambio, pequeño gran cambio de giro en su carrera. ¿Cómo le va? No, Javier, no es tan pequeño. Es un gran cambio. Pequeño gran cambio. Pequeño gran cambio. La verdad, muy contenta. En primer lugar, muy agradecida con la confianza que te da la gente para yo poder estar aquí como diputada local representando una zona importante en el estado, que es Dolores, San Felipe, Ocampo y San Diego. Pero bueno, también no solo me circunscribo a esos cuatro municipios, están los 46 municipios, afortunadamente, o yo no sé si no sé, afortunadamente estoy en la Comisión de Hacienda, me toca revisar lo que son los paquetes fiscales, las leyes de ingresos de los municipios, con compañeros excelente. Creo que es de un gran aprendizaje, un gran reto. Y bueno, aquí lo importante es hacer lo que tenemos que hacer para no defraudar a los guanajuatenses. La principal prioridad. Pues vamos a entrar de lleno precisamente a este asunto de la Comisión de Hacienda. Están analizándose los paquetes fiscales de los municipios. Entiendo que ya una primera tanda ya se procesó. Esta donde está, me parece, Guanajuato Capital y varios municipios del sur. Digamos, la percepción de los que estamos afuera, dijimos, bueno, se aventaron la primera tanda con los municipios, digamos, más pequeños, que tienen un presupuesto quizá más reducido, algunos de ellos. Pero sí, de alguna manera, ya comenzó este proceso. ¿Y qué es lo que están observando? Digo, más allá de los números y de las cifras, me gustaría que nos platicara qué es lo que están observando de los paquetes que está entregando cada municipio. ¿Están entrando bien las administraciones, bien embonadas, bien con el bagaje suficiente? Mira, yo creo que cuando se inicia cualquier proyecto, en este caso igual el del municipio, no es tan fácil entrar a preparar la ley de ingresos como quisiéramos. Porque, bueno, entras el 10 de octubre y hay que presentarla el 16 de noviembre. Es un tema corto, sobre todo que hay muchas necesidades, hay muchas inquietudes. Cuando ingresas a un nuevo proyecto, hay muchas inquietudes por mejorar lo que existe, pero a veces nos falta por ahí algo en el embalaje de las cosas, que presentamos algún nuevo concepto o que queremos alguna modificación. Todo tiene que ser justificable. O sea, no puedes decir, bueno, pues quiero esto, pero no tienes un sustento. Para nosotros como legisladores hemos visto que hay cosas muy importantes que sí se puede dar el cambio, pero no puedes aprobar algo que no está sustentado. No estaríamos yendo contra los principios legales y jurídicos que rigen a este poder. Hay algunos municipios que, bueno, en el último momento han presentado algunas justificaciones, como fue el caso de San Felipe, que quedó reservado para el paquete último. Como bien lo dijiste, se empezaron a analizar los primeros 35 municipios, eran 36, San Felipe lo pasamos al tercer bloque. Pero no es tanto porque sean o los más pequeños o tengan menos presupuesto, ¿no? sino son municipios que por la estructura, o sea, es más factible la revisión e ir avanzando, porque también hay tiempo. Nosotros también tenemos que... ¿Sus organigramas son menos complejos? Exactamente. No, o sea, ya en el último paquete viene León, Celaya, si bien dicen son 10 municipios, pero viene León, viene Celaya, viene San Miguel de Allende, y viste que quedó reservado. Pero siempre ha sido una metodología que siempre vas avanzando en ese tenor. Porque yo creo que es importante que todos los municipios, para nosotros todos son importantes, desde Jichú hasta León. Entonces, hay que hacer una revisión acertada y adecuada para que ellos operen, coadyuvar con ellos a que la operación sea mejor. Y esto es lo que dejas al final un paquete mayor. Y bueno, pues ahí son municipios ya algunos mayores de 50 mil habitantes. Entonces, ya la estructura es diferente, las condiciones son diferentes y tenemos que estar más atentos a cualquier cosa por la responsabilidad que se tiene como legisladores. Entonces, se trabaja bien en la Comisión de Hacienda, trabajamos bien y en Comisiones Unidas, que es donde se aprueban, pues bueno, es algo muy importante, estamos todos los partidos. Y yo creo que para mí eso da una garantía de que el trabajo se está haciendo bien y que cada quien está haciendo lo que le compete. Sí, pero no se puede caer de repente en un estancamiento de los discursos. A veces tener tantas voces, si no están suficientemente maduras políticamente hablando, pues llegan a encerrarse en debatingas que a veces no llegan a ningún lado. Entonces, ¿usted observa una dinámica ágil? Vamos a decir, en ese sentido. La verdad, yo sí he observado una dinámica ágil. Yo la verdad, o sea, ahí no me da pena decirlo, yo no conocía cómo se revisaba una ley de ingresos. Tenía mucho miedo. Y la verdad es tan interesante estar revisando la ley de ingresos, revisar los conceptos, cuando te piden una ampliación, un incremento de un costo. Cuando viene el sustento, cuando no viene, pues sí te da un poco de tristeza porque no hay cómo ayudar. Pero ya en las comisiones unidas, yo creo que ha habido intervenciones de todo. Pero no han sido así como que debates de caer en el debate y dejar atorado algo, ¿no? Yo creo que todos hemos estado trabajando en lo que nos compete bien. Se han hecho las revisiones en el grupo en el que yo estoy. Las revisiones tratamos de hacerlas a conciencia como seres humanos podemos tener algún error. Y por lo que hay gentes que ya han estado ahí, el personal, dicen que han sido ágiles las reuniones. Entonces, yo creo que el trabajo que se está haciendo, y estoy cierta, que va bien. Entonces, han sido en buenos tiempos, se han externado las opiniones de cada grupo parlamentario, llegamos a acuerdos y se votan. Y ese es el avance que se ha logrado. Vamos a ver este, en este último paquete, es mucho mayor en cuanto a la presentación, en cuanto a los ingresos de cada uno, qué alternativas están proponiendo de mejora. Y con todo gusto las revisaremos. Y todos en el mismo, no un apego total a lo que es esta ley, y coadyuvar a que los municipios hagan bien su trabajo, al igual que nosotros. Claro. ¿Llevan entonces ya 36 municipios revisados, o van en ese proceso ya de la segunda...? Vamos, entiendo que dentro de las sesiones de las Comisiones Unidas, llevaron 18 municipios en una sesión, de otros 18 en otra. ¿Ya están esos 36? Están 35. En la última sesión de Comisiones Unidas, con gobernación, quedó el municipio de San Felipe, por una justificación que entró ahí al Congreso dos días antes. Y bueno, pues también tenemos que ser respetuosos. Y se estaría revisando por los asesores y por la gente que nos apoya en cuestiones técnicas para darle salida en el próximo paquete. En lugar de ser 10, serían 11 municipios con San Felipe. Y bueno, esto implica hasta tarifas de agua, ¿no? Claro. Ahí cómo vamos a ver que más o menos, digamos, digo, no más o menos, veo toda la vida, entonces ha tenido que ver con el agua. En ese sentido, ¿qué sensibilidad tienen los municipios para establecer este tipo de tarifas? Ya no hablemos ya del DAP, que son cuestiones mucho más complejas, como la fórmula que están todavía trabajando en algunos municipios, pero sí en cuanto a las tarifas que de repente ellos proponen para precisamente establecer sus servicios en las juntas de agua potable o las comisiones o a veces los sistemas que ya están establecidos en algunos municipios. Entonces, ¿usted ha observado finalmente una sensatez, digo, dentro de esta propuesta que están revisando? Fíjate que sí. A mí me da mucho gusto que en la gran mayoría todos han hecho un análisis de las tarifas y la verdad, como bien nos dijiste, fui directora de la Comisión Estatal y ahora que estás acá en el Legislativo dices, qué bueno que siempre hemos apoyado al Legislativo cuando yo fui directora y ahora pues hay que agradecer también a la directora actual, a la arquitecta Gutiérrez que nos siga apoyando en lo que es la revisión técnica, porque sí es muy importante contar con gente que te diga cómo. O sea, yo tengo también que ser muy respetuosa, si bien tienes conocimiento de muchas cosas, hay análisis que a veces no traemos así tan al centavo como lo hace la gente de organismos operadores y en la gran mayoría de los municipios se han hecho un análisis a conciencia, ¿no? Yo te puedo resaltar ahorita un municipio a Paseo del Grande que de entrada nos llama la atención que hay una reducción en tarifa. Y dices, pero cómo, o sea, si estamos trabajando Guanajuato, es el único Estado a nivel nacional que cuenta con un sistema tarifario en materia de organismos operadores, es el único Estado. Cuando ves esto así como que, pues a mí me llamó mucho la atención, cuando ves el análisis que se hace tanto del municipio con el área técnica que es la Comisión Estatal, ellos están dando un beneficio a quien menos gasta. Esta tarifa de reducción es hasta siete metros cúbicos y de ahí en adelante se conserva la tarifa y el incremento que están proponiendo. Entonces, dices, bueno, yo creo que los municipios ya nos están poniendo el ejemplo donde está haciendo un análisis con una tarifa diferenciada y a Paseo el Grande, como verás, pues podemos decir que es un municipio pequeño, pero a mí me dio mucho gusto ver que hace un análisis a detalle y da un beneficio a los ciudadanos. Eso hay que resaltarlo. Entonces, estoy muy contenta en ese tema, pues es lo que hemos visto y hay que decirlo, ¿no? Hay municipios que de repente con las premuras dices, híjole, no trae ningún análisis de sus tarifas ni ningún incremento y de repente por la premura se fue una omisión. Entonces, se hace la justificación por parte de ellos y se autoriza de acuerdo a como lo está pidiendo, aprobada en el ayuntamiento. Te digo, a veces cuando llegas de repente ves muchas cosas que se te van, pero están aprobadas en algún lugar y hay que ser respetuosos, ¿no? Hay uno y hay otro. Es un ordeno colegiado. No depende completamente de usted. Bueno, pasamos a otro tema que me parece también importante, conocer su opinión sobre todo, porque usted tiene un amplio conocimiento de precisamente los abastecimientos de agua que hay en todo el estado y entonces en el norte del país de pronto pues sí hay una cierta dificultad, digo, la orografía es diferente al centro del estado, al sur sobre todo también es muy distinta, digo, Guanajuato es un estado muy complejo y en el norte pues hay dificultades también de pronto para sanear o para potabilizar el agua que consumen esos ciudadanos que están en San José Iturbide, en San Luis de la Paz, me atrevería a decir también al caso de San Diego de la Unión, a Tarjea, a Tierra Blanca, bueno, hay dos casos muy concretos, ¿no? En el caso de San José Iturbide y San Luis de la Paz han comenzado a tener problemas, le digo un caso muy concreto, el caso del agua presuntamente contaminada con radioactividad o de alguna manera es lo que una bola de nieve informativa ha provocado a partir del análisis de un investigador de la UNAM, Marcos Adrián González me parece que viene de la Portega, perdón, que viene del campus Juriquilla de la UNAM que hizo un estudio de suelo, no hizo un estudio de agua, hizo un estudio de suelo, encontró material que puede ser altamente contaminante y que pudiera tener cierto nivel de radioactividad, de pronto el alcalde sale a decir cuidado con esa agua porque es radioactiva y comienza entonces un asunto y un mare magnum que hemos venido informando en Zona Franca tratando de dilucidar y de ser lo más exactos posible porque ese tipo de información es muy delicada ¿qué nos puede decir usted ya revisando lo que se ha difundido hasta el momento cuál es su opinión cuál es la sensatez con la que se debe tratar este tema primero y segundo lo que viene y cómo lo ha atendido incluso el gobierno estatal en este tema cuando yo vi las primeras notas al interior del grupo parlamentario lo comentamos y se pidió el apoyo al gobierno del estado para que se hicieran unos análisis no se duda de nadie que haya hecho los estudios yo creo que hay que certificar bien lo dijiste el tema de agua es un tema muy delicado yo casi le llamaría un tema de seguridad nacional porque tenemos menos agua tenemos sobreexplotación de nuestros mantos freáticos tenemos mil sesenta millones de déficit en agua subterránea tenemos ciento ochenta y seis ciento ochenta y nueve en agua superficial si bien es cierto hay precipitación hay dilución hay normas ya en el caso específico del pozo de San José Iturbide se mandaron los análisis o el muestreo y se enviaron las muestras a Estados Unidos para determinar este tipo de contaminación yo creo que cuando hablamos de alguna contaminación primero habría que tener la certeza porque a veces si fuera si no fuera cierto estaríamos alertando a la ciudadanía y generando una psicosis si es cierto pues yo creo que antes de alertar a la ciudadanía tenemos que tener una estrategia de cómo se va a atender el tema es ciudadanos es municipio es estado es federación es todos quienes se puedan contribuir para poder generar certidumbre a la ciudadanía pero sobre todo no ocasionar problemas con un agua contaminada ahora habría que ver qué es lo que está pasando porque a veces podemos decir se hace otro pozo pero primero vamos a ver qué calidad tiene este para poder determinar qué es lo que sigue esto es en el caso del tema de San José por eso yo así ahí pido mucho respeto para el ciudadano y para todos que se hagan los estudios a conciencia que no nos quedemos a veces con uno porque no estamos hablando de coliformes estamos hablando de radioactividad o sea qué es lo que dicen habrá que ver qué es lo que nos dicen pues los resultados que se emitan por parte de de Estados Unidos que es donde se mandó a hacer por parte del gobierno del estado y la verdad hay que agradecer que nos están apoyando con este tema porque los guanajuatenses es importante para el propio gobernador qué pasa en el tema de la contaminación la Secretaría de Salud muestrea y les hace del conocimiento a cada organismo operador la situación que guarda cada fuente están monitoreados 44 municipios entonces ellos tienen conocimiento de cómo está operando en el caso de la cantera lo vuelvo a retomar de acá de San José Turbide hay estudios donde se les está notificando que están dentro de la norma algunos superan el flor un poco entonces habría que ver porque cada este o metal pesado o mineral tiene un tratamiento diferente entonces también ahí tenemos que ser muy cuidadosos qué es lo que está afectando cómo está operando que hacia San Luis de la Paz yo te digo bueno el flor tenemos el tema de que por ahí hemos escuchado en el dentista que nos ponen flor pero el flor en exceso genera que se te vaya desgastando tu dentadura sobre todo en niños inclusive hay lo que llaman dientes de leche muy sensibles muy chiquitos a veces los niños somos muy bonitos y generamos ahí como alguna burla y generamos otro tipo de problemas entonces hay mucha gente trabajando en estos temas para ir coadyuvando y sumar a que esto se dé pero si es importante que sean monitoreados 44 municipios cada municipio tiene este conocimiento y dentro de los programas federalizados y que se operan a través del gobierno del estado pues existen las plantas potabilizadoras no las de tratamiento porque por ahí me dicen no es que no es muy diferente totalmente diferente y se pueden atender esta problemática contando con los análisis entonces si tenemos una deficiencia de sobreexplotación si ahí se genera precipitación hay una dilución pero bueno también hay que entender que ya estamos perforando a 600 metros yo les digo a mayor contaminación es mayor profundidad ¿por qué? porque el agua estaba en los acuíferos inferiores a mayor contacto del agua con la roca hay mayor disgregación de minerales entonces antes perforábamos a 200 y ahora estamos a 600 somos más personas requerimos más agua por eso es muy importante la conciencia en el uso en tomar en cuenta lo que se nos dice por las autoridades para ir atendiendo y trabajando juntos con los recursos federales estatales y municipales es una duda que alguien me planteaba hace unos días me decía bueno para prevenir y precisamente difundir y promover el mayor cuidado y el consumo del agua pues que aumenten las tarifas esa es una medida usted la considera que es una medida aumentar las tarifas para inhibir el consumo excesivo del agua potable yo creo que si el agua se paga al costo real porque ahorita está subsidiada cuando la pagamos al costo real permitimos que haya mejores obras de infraestructura y eso permite que tengas una mejor distribución reduzcas pérdidas con esas pérdidas que tienes en las redes físicas puedes atender a un mayor número de personas en todos los municipios aquí lo que es importante es entender que no se cobra el agua se está cobrando la infraestructura que nos permiten la comodidad de nuestro hogar abrir una llave y contar con el servicio pero también hay que pensar que el organismo requiere de recursos para concurrir con el estado y con la federación para hacer obras porque todavía hay comunidades rurales que no tienen agua entonces eso sí es importante que lo entendamos un metro cúbico en el estado en promedio deben de andar ahorita ya con todas las tarifas de todos los municipios por el orden de 9, 50, 10 pesos un metro cúbico son mil litros de agua una botella de agua purificada barata de un litro cuatro pesos mil litros ya fueron cuatro mil pesos entonces yo creo que en la medida que nosotros como usuarios entendamos que tenemos que contribuir con el organismo pues yo creo que en ese momento vamos a trabajar todos juntos y si es muy importante la participación de la sociedad desde el pago pero también un uso eficiente o sea yo la pago pero no tengo el derecho de desperdiciarla porque yo no puedo generar la lluvia exactamente es un recurso natural no renovable exactamente eso me quedó clarísimo que capacidad para memorizar las cifras impresionante pues bien diputada pues yo no me resta más que agradecerle mucho que haya estado con nosotros la verdad es que es mucho vamos a estar dando seguimiento a mí me parecería en una opinión personal que debería usted estar también muy apegada a este tipo de temas la comisión de aguas por ejemplo que tenga ahí no importa que no sea la presidenta pero el que tenga una participación creo que sería muy importante también para debatir este tipo de situaciones y sobre todo prevenir situaciones de malinformación como el caso de San José Iturbide que bueno hasta ahorita lo que tenemos información se van a realizar dos estudios paralelos finalmente es el acuerdo que se llegó entre los investigadores de la UNAM y la Comisión Nacional del Agua vamos a ver qué resultados hay y dependiendo de esto pues estaremos molestando para que nos con todo gusto ahí estaremos y bueno la Comisión de Agua si bien ahorita no está en el Congreso estoy en la Comisión también de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde da cuenta la Comisión de Agua y tengan la seguridad que pues el agua sigo siendo agua y sigo siendo transparente pero el agua es una adicción o sea trabajar en el agua es un tema muy interesante y es un crecimiento del día a día y como ahora en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Medio Ambiente desde cualquier ángulo estaremos coadyuvando y ten la certeza de que seguiré trabajando correcto pues muchísimas gracias por muchas gracias Javier la verdad muchas gracias por invitarme y al auditorio muchas gracias por escucharnos perfecto es Angélica Casillas diputada local por Acción Nacional ex directora de la Comisión Estatal del Agua me gusta recalcarlo vamos a unos mensajes regresamos